La mejor oferta de partidos de la Liga MX femenil está en VIX. Hechas, empiezan el sueño de ganar. En casa, las celestes dejarán todo por iniciar con un triunfo. La visita de las entechas será una buena prueba en el arranque del clausura 2024. ¡No te lo pierdas! Sábado 6 de enero, Cruz Azul contra Necaxa. A las 12.55, 11.55, Centro 9.55, Pacífico. Por Zona Tour N, en VIX. ¡No te lo pierdas!